Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Me verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasar Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, mi amor Solo a ti, solo a ti